Esta semana se impusieron condenas de 8 hasta 13 años de cárcel contra varios presos políticos, entre ellos Lester Alemán, Miguel Mora, Dora María Tellez, María Fernanda Flores, en los juicios que se llevan a cabo en la cárcel del Chipote. El viernes pasado, antes que se conociera sobre la muerte del preso político Hugo Torres, conversamos sobre estos juicios con la defensora de Derechos Humanos, Vilma Núñez, presidenta del CENID, y esto fue lo que nos dijo. No podemos seguirle llamando juicios políticos a esos que se están ventilando en las diferentes cárceles del país y en los diferentes juzgados, instrumentalizados y convertidos prácticamente en centros de torturas judiciales. Porque los juicios no se están, si uno ya le dice juicios, porque estas simulaciones de juicio no se están llevando a cabo solamente en el Chipote de manera secreta y con todas las situaciones de violación que ya ampliamente han expresado y además se conocen, sino que de repente nos sorprenden noticias de que en tal juzgado, en tal lugar, se han realizado algunos juicios de los cuales ni siquiera sus familiares tenían conocimiento. Me estoy refiriendo al caso de Joel Isaac Sandino. Este muchacho fue capturado prácticamente en noviembre. No le dijeron nunca a su familia de que estaba detenido, por qué estaba detenido, y después lo salen juzgando y condenando. En uno de los juzgados creo que el de Somoto. Y así fue como vimos también cómo surgió el de Margarito, que ya eso lo ha mencionado, pero también hay otro que se queda así como rezagado y que no se visibiliza mucho. Y es el caso de Douglas Cerro, el padre de la muchacha que fue Miss Nicaragua o algo así. Y entonces la pregunta, no solo vamos a estar sorprendidos y asistiendo a esta farsa, a esta represión sin límites que constituyen estos simulacros de juicio, sino que de repente nos van a salir que en cualquier lugar y en cualquier momento y por cualquier circunstancia van a seguir apareciendo personas victimizadas y perseguidas por el régimen, en esta situación que nosotros consideramos no es ni siquiera una persecución política, es una actitud de verdadero exterminio. ¿Cómo es posible que se pueda ejercer una defensa técnica sin conocer la defensa material? Que solo te la puede proporcionar la comunicación con el defendido, la intervención abierta de este para decir exactamente cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las circunstancias, porque los defensores técnicos muy bien defienden de conformidad con las normas legales y con lo establecido en los códigos, pero los hechos, la magnitud de los hechos, es la persona que está en este caso como procesado. Sin embargo, no nos dejan hablar. Las cosas estas que se están realizando en el chipote, además de todo lo que ya han dicho, los secretos y todo lo demás, en las propias audiencias prácticamente se siguen violando tremendamente todas las normas legales. No dejan hablar, no dejan hablar a los procesados e incluso no son esos jueces que han mencionado e instrumentos de la represión los que mandan allí. Ellos hacen lo que la policía les dice. Un caso evidente fue en el caso de Miguel Mendoza. Entonces, y después en otro caso donde le dicen, sí, usted tiene derecho a hablar, pero no hablar, no le dejan la palabra. O sea, es la policía. ¿Qué responsabilidad tienen la policía, los jueces y los fiscales? La pregunta es, ¿son simplemente ejecutores de órdenes los jueces o acaso los jueces no están incurriendo también en una responsabilidad? Yo por eso me recito a que se les llame instrumentos de la represión. Ellos son actores necesarios, conscientes de los primeros que a través de la Administración de Justicia se están cometiendo en Nicaragua. Todos y cada uno de ellos, no lo cansemos, no nos aburramos de anotar todas y cada una de esas situaciones que realizan y esos comportamientos que lo llegan precisamente a ser actores necesarios de la Comisión del Delito y tendrán que ser juzgados. Y fíjate que no pensemos solamente que van a ser juzgados hasta que se logre definitivamente instalar en Nicaragua un Estado democrático donde haya justicia independiente. Yo pienso que se tienen que empezar a documentar o que ya hay indicios de estar documentando todas estas situaciones porque definitivamente cuando la justicia nacional no llega no se va a estar esperando eternamente. Tiene que accederse a la justicia internacional. Y ya en Nicaragua hay suficientes indicios y suficientes elementos para que de Daniel Ortega para abajo sean juzgados por los crímenes que han cometido y que están cometiendo ante tribunales internacionales. ¿Cómo puede justificar un juez la realización de un juicio en la cárcel y en segundo lugar que ese juicio en la cárcel sea secreto, que no sea público? Están actuando contra ley expresa. Por eso te digo, no son instrumentos. No están obedeciendo órdenes porque además no tienen por qué obedecer órdenes ilegales, sino que están actuando conscientemente. Ellos son actores, repito, son actores de los crímenes que aquí se están cometiendo. Los crímenes de lesa humanidad no fueran únicamente las 355 asesinatos que se cometieron en los primeros meses de abril de 2018. Todo lo que están cometiendo dentro del jupote, dentro de las cárceles de la dictadura son crímenes de lesa humanidad. Ese aislamiento por más de siete meses de incomunicación en que mantiene a cuatro muchachas, a cuatro mujeres detenidas. Ese encierro en celdas de castigo. Ese ocultamiento de lo que pasa con los presos. Y yo aquí aprovecho para preguntar qué pasó, dónde está Hugo Torres. A Hugo Torres se lo llevaron grave del jupote, pero no sabemos dónde está. ¿Por qué no dicen que lo tienen enfermo en tal o cual lugar? ¿Por qué ese silencio, ese ocultamiento? Eso es un delito. Y eso se llama abuso de autoridad, pero además es constitutivo de crímenes de lesa humanidad, todo lo que están haciendo. ¿Qué consideración tiene usted sobre la audiencia que ha sido programada para el próximo martes? A diferencia de todo lo que hemos visto hasta hoy, que son audiencias individuales, aquí se va a enjuiciar bajo una sola causa a siete presos políticos. Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Tamara Dávila, Violeta Granera, José Palé y José Adán Aguerri. Todos acusados por el presunto delito de conspiración. ¿Se trata de esto de qué? De un juicio exprés, de un juicio sumario en que a los siete detenidos los van a ejecutar de la misma forma que han hecho individualmente los otros juicios. B. Si hace que yo he estado pensando y hemos estado analizando esa situación. ¿Van a juzgar a estas siete personas en una misma causa sin que entre todos ellos haya vinculación de los hechos que les imputan? ¿Fueron capturados en diferentes circunstancias y en diferentes momentos? ¿Por qué juntarlos a todos? ¿Por qué ellos han caído en el mayor ridículo del mundo? ¿A estar, por ejemplo, imputándole a todos los presos confinación, asociación para cometer tráfico de drogas o de estupefacientes, todo eso. Donde para poderse cometer se necesita la participación colubida o junta de varias entes. Y como no lo han podido probar, entonces ahora van a tratar, creo yo, de hacer eso. Establecer ese tipo de relaciones. Y además buscar cómo seguir martirizando y torturando prácticamente a toda la gente, a los familiares fundamentalmente. Porque si las audiencias, si así se les puede llamar, que han habido solo con una sola persona, han durado de siete y ocho horas, imagínate siete personas juntas con siete abogados distintos, interviniendo siete, ocho horas cada uno, por cada caso. Uno de los colegas que está a cargo de uno de los casos me decía, esto no termina ni siquiera el mismo quince. Entonces, esos son mecanismos de tortura. Esos son mecanismos de tortura violatorios de la ley.